Gracias por ver el video. Que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui. Nos encontramos reunidos para celebrar el trigésimo aniversario de la fundación del Colegio Dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Colegio Nacional, doctor Arturo Humberto Illia, creado por ordenanza del Consejo Superior número 5 en el año 1984. Y este es el acto oficial para celebrar estos 30 años aportando, creciendo, contribuyendo con la educación en Mar del Plata, en el país y también a nivel internacional. Esa es la impronta y el orgullo del Colegio Illia que representa a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahora sí, con la bandera de ceremonias presente, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. En enero de 1984, hacia muy pocos días, que la democracia se había recuperado nuevamente en nuestro país. Los terribles ecos del oscuro pasado reciente empezaban a escucharse. Pero también eran tiempos de esperanza, de nuevos comienzos, de libertad, de derechos. Y era enero en Mar del Plata, de un caluroso verano, donde muy pocas personas, lo único que les importaba era concretar un sueño. Así, por medio de una resolución de rectorado del entonces rector Víctor Iriarte, la resolución número 57, de aquel lunes 23 de enero de 1984, designaba a Cristina Piña, Néstor Lofrano, Luis Ávila y Luis Estefanelli, para integrar la comisión que se encargaría de redactar el anteproyecto y el proyecto definitivo de un establecimiento de gestión media dependiente de la universidad. Un mes después, por ordenanza del Consejo Superior, se crea el Colegio Nacional de la Universidad de Mar del Plata, aprobando el anteproyecto de la comisión mencionada. Democratización de la enseñanza, extensión y popularización de la misma, jerarquización de la actividad docente, profesionalidad de la enseñanza y libre acceso a las universidades nacionales, sin cupos, sin aranceles, sin limitaciones. El nuevo colegio nacional que inauguramos oficialmente, único en el medio local con dependencia universitaria, consiste en un bachillerato humanista de seis años, de criterio formativo para alcanzar el ingreso directo a las universidades argentinas, sin fracturas o tramautismos en los ducanos. Se pretende, partiendo de ideales éticos, científicos, estéticos, políticos y morales, el logro de una integridad cívica moral con el medio desarrollado en su problemática local y nacional. 77. 77 son los días que median entre aquel 23 de enero y el 9 de abril, donde finalmente un grupo de alumnos ingresa en la casita del complejo para empezar un camino lleno de desafíos constantes. Crear un colegio en 77 días. Pensemos en los desafíos, la osadía de las autoridades de la universidad, de sus primeros docentes. Sin embargo, quizás el mayor desafío y paralelamente las mayores dudas estaban presentes en las familias de aquellos primeros alumnos que dejaban en manos de la universidad lo más preciado que tenían para que cada año que comenzara de ahí en más fuera un nuevo comienzo. Seguramente también, para aquellos primeros alumnos, todo, absolutamente todo, era un descubrimiento constante. Treinta años después, podemos decir que seguimos en los pasos de los objetivos de creación. Que nuestros pilares de formar alumnos integrales, donde no solo esté presente lo académico, sino lo artístico y lo deportivo, sigue absolutamente vigente. Pero obviamente no estamos iguales que aquel enero de 1984. Hemos crecido, presentado problemas, atravesado muchas crisis, enfrentado nuevos desafíos, casi tanto como nuestro propio país, casi tanto como nuestros propios 30 años de democracia. Este actual equipo de gestión directiva se propuso para este acto académico recuperar los valores de creación, los sueños de aquellos que nos dieron en esto que hoy somos, nuestra identidad, nuestro nombre, nuestros alumnos con formación integral. Todo lo que hoy tenemos se sienta en esas bases de aquel 84. Quiero agradecer al rector Iguiarte por la iniciativa que tuvo, al equipo original, fundamentalmente al profesor Lofrán, que fue el primer director del Colegio Villa, y a todos los que le acompañaron. Y no solamente en ese proyecto, sino que fue un proyecto que sin duda marcó un punto de inflexión en la educación secundaria en Mar del Plata. A partir de allí, nada fue igual. Y este es el resultado que tenemos. Un colegio, una juventud que se ha formado en una nueva forma, con un nuevo proyecto, y básicamente integrado y comprometido con una realidad hasta el día de hoy. No me cabe ninguna duda que eso va a continuar tan como está ahora. Y quiero agradecer a los profesores por todas las enseñanzas, en todos los rubros de la ciencia, el arte, la cultura, que han dejado en nuestros hijos. Algunos habrán escuchado estas palabras algún día, de mi parte. Siempre que estoy frente a alumnos y alumnos de secundario, cuento la misma anécdota. Una vez le preguntaron a Isaac Newton, padre de la ciencia, que explicara con palabras simples qué es lo que era la ciencia. Newton pensó unos instantes y después dijo, la ciencia es un niño observando un caracol en la playa. Ustedes, como profesores de Lidia, han dejado ese sentir en nuestros hijos y en nuestros jóvenes. Han despertado la curiosidad, porque sin curiosidad no hay ciencia, no hay cultura, no hay jóvenes que piensen en un futuro mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos distinguir con una obra del profesor Pablo Hansen. En primer término, a quien fuera rector de la universidad al momento de juntarse, por ordenanza del Consejo Superior del Colegio de Lidia, vamos a recibir aquí en el escenario, invitamos al contador público nacional, Víctor Iriarte, para recibir este reconocimiento. ¡Gracias! A su primer director, el profesor Néstor Lofrano. ¡Gracias! 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 Profesores de las dos divisiones de primer año en aquel 1984, y a los que estén presentes los vamos a convocar a que suban al escenario para recibir un reconocimiento. Alicia Sebastiani, Angélica Álvarez, Beatriz Buse, Cecilia Moretó, Dante Agüero, Everardo Luna, Graciela Molina, el recuerdo para ella, Guillermo Occhietti, Gustavo Verne, Juan Pablo Capelari, Liliana Naveira, Liliana Naveira, María Salgueiro, María Laura Mendoza, Marta Rolé, Néstor Sechi, Oscar Martínez, Patricia Debrise, Raúl Fernández, Ricardo Barbano, Silvia García, Silvia Menzi, Susana Chiaty, y María Catuonio. ¡Gracias! No sabía que había un acontecimiento, esto debe ser una celebración, veo mucha gente, y además los veo a todos muy bien vestidos, disculpen yo, estoy así nomás. Bueno, en realidad, siempre me criticaron que si estaba con los zapatos poco lustrosos, que si tenía el saco viejo y me lo hacía surcir, en realidad, siempre tuve dos trajes, ¿qué quieren decir? ¿para qué hace falta tener más que eso? En un momento, Silvia, mi esposa, me insistía, y me insistía para que me compraran un traje nuevo. ¡Vas a ir al Teatro Colón! Me decía, a lo que yo le contestaba, la gente que va a ir al Teatro Colón va a ver una ópera. Si van al Teatro Colón a ver qué tiene puesto el presidente, que me dejen de bromar. Bueno, pero, ustedes se preguntarán, ¿quién son? En realidad, no soy médico. Humilde médico que ejerció su profesión durante 30 años en Cruz de la Cámara. Hermoso pueblo de la provincia de Córdoba. Hermoso pueblo y hermosa gente, Porque cuando he muerto, el 18 de enero de 1983, han hecho una colecta para comprar mi casa y nombrarla un museo. El apóstol de los pobres me decía. Y bueno, si había que salir a la madrugada a durarme enfermo, se iba. Había que ir en Zulqui, se iba. Había que ir a caballo, se iba. Era así. Pero bueno, también tuve ambiciones de trabajar en la política de este grandioso país. Por eso es que en un momento, cuando me reuní con Don Nicolito Yrigoyen, me puse a su servicio. Me afilié a la Unión Cívica Radical. Fui diputado, vicegobernador de Córdoba y por el 1963 fui presidio. Como ya se habrán dado cuenta, soy el doctor Arturo Humberto Illa. Mucho, mucho, mucho. Ya que me veo accidentalmente invitado a este acontecimiento, me gustaría contarles algo más de mi vida. Primero, nací allá por el 1900. Parezco salido de un tango, pero no, salí de Pergamino. Mis padres, inmigrantes italianos de la Lombardía, mi hija mayor, Emma, lleva el nombre de mi madre. Después nacieron Martín, Leandro, mis tres hijos. Y los tres con la misma mujer. Silvia. Silvia, la mujer que amé y que me acompañó durante toda mi vida. Con Silvia nos medíamos todos los veranos. Yo trabajaba como médico en Cruz del Eje y ella iba a veranear con su familia. Pero, un día me escribió una carta. Buenos Aires, 12 de diciembre de 1938. Amor mío, te escribo estas líneas con mis lágrimas lloviendo sobre el papel. Papá, papá acaba de informarnos que este año no vamos a Cruz del Eje. La excusa es que el almirante Estevarela nos invita a pasar una temporada a Puerto Belgrano. Que este año cambiamos tierra por mar y no sé qué más. Le dije a papá que me estaba arruinando la vida y que él sabía muy bien por qué después de cinco años no íbamos a Cruz del Eje. Luego subí a mi cuarto, a desahogarme y a escribirte estas líneas. Te amo con toda mi alma y no puedo imaginarme un minuto más separados. Yo tenía 37 años y ella apenas 20. Pero al día siguiente me fui a Buenos Aires. Hablé con el padre y le dije que me quería casar con su hija. Él la llamó, la miró y le dijo ¿Vos te querés casar con este hombre? Sí, papá. ¿Con este viejo? Evidentemente él nunca se había mirado al espejo. Lo cierto es que 48 horas después nos casamos y nos fuimos a vivir a Cruz del Eje. Podría contarles algunas de las cosas que hicimos estando en mi presidencia. La anulación de los contratos petroleros que fraudulentamente se habían firmado a favor de empresas extranjeras. La ley de medicamentos, la ley de alfabetización. El 23% del presupuesto dedicado a la educación, punto. La ley del salario mínimo vital y móvil, mira, y después decían que era lento. Pero si hay un momento que recuerdo con profunda emoción, fue ese primero de mayo en mi presidencia. Permítanme rendir en este día un homenaje a los trabajadores del país y del mundo. Sus luchas históricas han dado base para la transformación constante de la sociedad, haciéndola más justa, más tolerante y más solidaria. Amparada por una legislación social que da un marco cada vez más amplio a la colaboración que sustituye a la lucha de clases. Cuánto se conmueve mi espíritu en este recuerdo de los trabajadores y su lucha en el recinto donde aún se escuchan las voces de ese gran luchador por la causa social de América, que fue el doctor Alfredo Falacios. Pero si hay un momento que recuerdo con profundo dolor, fue el de la noche del 27 de junio de 1966. ¿Qué le pasa, Soberano? Me renuncio. Le recuerdo que el jefe de las Fuerzas Armadas, mientras sea presidente de este país, soy yo. Eso es lo que dice esa Constitución, que usted y yo juramos hacer cumplir. Así que usted a lo sumo es un general civil legal. Usted no representa a las Fuerzas Armadas, sino un grupo de insurrectos que hacen uso de su brutalidad para ir en contra de la Constitución, en contra de la ley, en contra del pueblo. Ustedes no tienen nada, nada que ver con los ejércitos de San Martín o de Belgrano. que me garantiza mi integridad física. No me interesa. Yo estoy acá, elegido para trabajar por la defensa de la ley y de la Constitución. Como jefe de las Fuerzas Armadas, le ordeno que se retiren. Me dijeron que si no renunciaban me iban a sacar por la fuerza. Y no quise que corriera una sola gota más de sangre que justamente sobre el desparce. está bien eso, Garay. Me voy. Que la patria y sus propias conciencias le recriminen esta observación. En fin, después, mis últimos días los pasé caminando y caminando como nunca antes de leer. trabajé en la panadería de un amigo y después en esa piecita en el hospital privado de Córdoba donde afortunadamente siempre alguien iba a visitarme. Hasta Berlinger fue a verme uno de los insurrectos que me sacó del poder a pedirme disculpas por lo que me había hecho veinte años atrás. Arrepentido. arrepentido. A los actos hay que pensarlos antes. A mis hijos no les dejé herencia ninguna salvo la casa en la que viví toda mi vida y mis sacos sus hijas. no. En realidad sí. Mi hombría tiene valor. Mi dignidad y mi servicio a la patria tienen valor. Mi honestidad tiene valor. ojalá que ustedes y las generaciones del futuro puedan entender este legado. muy buenos días y muchas gracias. no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!